En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que creamos nosotros los corazones, o la hora y 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 la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguir a Jesucristo es un proceso, es un camino, lo indica la misma palabra. En ese proceso nosotros somos formados, nos vamos configurando con Cristo. Podemos decir que hay una formación exterior, que son los procesos, como un pensum que hay que cumplir, unas materias que hay que ver, una disciplina, unas normas a las que hay que acostumbrarse. Todo eso es parte de la formación exterior, que es importante. Pero, más importante es la formación interior. En la formación interior hay unas rupturas que son claves, son los momentos decisivos de las personas. Algunas rupturas son positivas cuando nos resolvemos por Cristo. Otras rupturas son negativas, están constituidas por los desengaños o decepciones, por los miedos que nos paralizan, por las seducciones que nos arrastran. Y el grave problema es que uno puede, uno puede estar roto por dentro y seguir funcionando por fuera. Por eso hay que hacer una excursión, hay que hacer un viaje interior, hay que buscar eso que está sucediendo adentro de uno. Pero uno está blindado, uno se blinda. ¿Cómo se blinda uno? Uno se blinda porque uno se mueve solo entre sus amigos que son como uno. Y uno se da los gustos que uno quiere y uno va solo a los lugares que le parecen atractivos por algún motivo personal. Gracias a Dios, hay momentos que lo despiertan. Son los despertadores o disparadores. Y también hay ambientes que facilitan ese encuentro. Por eso las casas de retiro, por eso los retiros espirituales tienen una cierta estructura. Eso no es caprichoso. Eso no es ganas de molestar, como dicen. Es algo útil, es algo útil. ¿Por qué? Pues porque ayuda a que la persona tenga el ambiente para acoger lo que Dios le quiere decir. Miremos cómo sucede esto en la Biblia, un ambiente tan diferente, definitivamente. Pero ya veremos que, tratándose de seres humanos, esos ambientes, aunque sean diferentes, tienen elementos muy comunes. ¿Qué encontramos en la Biblia? Vayámonos al pueblo elegido. Podemos decir que el pueblo hebreo es como una imagen de nosotros. Es decir, lo que le sucedió a ellos, dice la Carta a los Hebreos, precisamente. Lo que le sucedió a ellos, sucedió en figura para nuestra enseñanza. Nosotros aprendemos de lo que ellos vivieron. Y nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron un proceso. En esta predicación, que Dios nos ayude, vamos a referirnos a ese proceso de llegar a su propio corazón. Ese proceso interior. Vamos a irnos a ese proceso, como se vivió en el Antiguo Testamento. Y que tiene un momento culminante, en el destierro a Babilonia. El destierro a Babilonia fue lo más espantoso que experimentaron los israelitas en el Antiguo Testamento. Fue algo muy duro. Las cosas que no se podían imaginar ellos, los extremos, a los que jamás pensaron que llegarían, fueron cosas que vivieron. Cosas como cuáles. Cosas como morirse de hambre cuando eran sitiados. Cosas como ver la traición de sus propios reyes y jefes. Cosas como ver al ejército huir acobardado, tratando simplemente de salvar su pellejo. Cosas como llegar al canibalismo. En aquel tiempo tan duro del destierro, se llegó al canibalismo. Entonces, hubo personas que fueron asesinadas o que se morían y las cocinaban para comérselas. Esos extremos brutales, grotescos, fueron el último y vigoroso campanazo que Dios les dio para decir, despierten. Pero vamos poco a poco. Este fue un proceso. Un proceso que empieza en lo que podríamos llamar la infancia del pueblo de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé, dice Dios. Y de verdad que esa terminología está bien puesta porque Israel fue niño. Obró como obran los niños. ¿En qué se nota? Mire usted lo que suelen hacer los niños, echarle la culpa a otros. El niño siempre está culpabilizando a otros. No, es que fue que... Él fue el que empezó. No es que ella me quitó. Es que él está mirando hacia afuera. Y así empezó el pueblo de Dios. Vamos a describir el itinerario de ellos en siete pasos. El primer paso es... El problema son los otros. ¿Cuáles serán los otros? Los egipcios. Estos egipcios nos están oprimiendo. El problema son los egipcios. Pero cuando llegaron a Canaán... Ah, es que el problema son los filisteos. Filisteo es una palabra un poco general. Filisteo es una palabra que se refiere a los habitantes de Filistín. Filistín es la palabra que está en el origen de Palestina. Los habitantes de la tierra de Canaán tenían ese nombre general o genérico de Filisteos. Entonces ahí entraban los hititas, los jebuceos y muchos otros. Siempre el problema estaba afuera. El problema son los ataques de los madianitas. El problema es el ataque de los moabitas. El problema es el ataque de los amonitas. El problema es el ataque de Asiria. Siempre el problema está afuera. Esa es la primera etapa del pueblo de Dios. Ellos creen que el problema está afuera. Cuando uno cree que el problema está afuera, uno cree que el problema se soluciona eliminando al adversario. Que se mueran los adversarios. Que se mueran todos esos filisteos y se acaba el problema. Y de hecho, en esa infancia, lo que ellos entienden de la voluntad de Dios es eso. Exterminar completamente. Vamos a acabar con todos los habitantes de Canaán y listo, se acaba el problema. El problema está afuera. El problema está en esos pueblos idólatras, opresores. Esos son los pueblos que nos tienen en esta desgracia. Pero, las cosas no mejoran. ¿Cuándo empiezan a darse cuenta ellos de que las cosas no mejoran? A ver, ellos salen de Egipto. Llegan a orillas del Mar Rojo. Y a orillas del Mar Rojo ya se rebelan contra Moisés. Pero bueno, no les contemos esa rebeldía. La nube que acompaña a los israelitas se pone entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. De manera que no se puede trabar combate. ¿Y qué sucede después? Después, después de eso sucede que sopla un viento que seca el Mar Rojo y los israelitas pasan. Y detrás de ellos se meten los egipcios persiguiéndolos. Pero las ruedas de los carros del faraón se traban. Ellos quedan atascados en el lecho del Mar Rojo. Las aguas vuelven. Los egipcios mueren. Los israelitas cantan. Cantaré al Señor sublime su victoria. Caballos y carros arrojados en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y alcanzaré. Se saciará mi codicia. Los agarrará mi mano. Pero. Soplaste Señor y los hundiste bajo las aguas formidables. Entonces los israelitas cantan. Y danzan al Señor. Éxodo capítulo 15. Alabado a mi Dios con tambores. Cantadle con gritos de júbilo. Especialmente las mujeres con sus panderos. Cantan. Hay danzas. Hay gozo. Hay alegría. Se acabaron los egipcios. Se acabó la tortura. 430 años en Egipto. Se acabó esa tortura. Somos libres. Somos libres. Se acabó la esclavitud. Dios lo hizo posible. Aleluya hermanos. Dios lo hizo posible. Todo bien. Gran fiesta. Moisés es el héroe. Buena esa Moisés. Entonces María la hermana de Moisés es la que dirige el canto. En ese momento surge la renovación carismática. Panda. Tambores, guitarra eléctrica, todo. Gran fiesta. Gran comida. Analizar, mirar, contemplar la victoria de Dios. Que cosa tan bien hecha. O sea Dios es maravilloso. Cuantas cosas hace Dios. Viste. Mira incluso pudimos despojar a los egipcios. Nos dieron provisiones. Nos regalaron joyas. Sacamos nuestros ganados. Somos libres. Dios lo hizo. Esto es muy grande. Esto es muy bello. Esta es la victoria de Dios. Un día después. Empieza a hacer calor. Están en el desierto. Y entonces ya las cosas cambian. Está calentando. Día siguiente. Está calentando. Día siguiente. Sigue calentando. Y empiezan ellos a rebelarse contra Moisés. Los mismos que habían aclamado al Señor y habían vitoreado a Moisés empiezan a quejarse. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Esto aquí está muy aburrido. Aquí no se ve mayor cosa que hacer. No hay donde sembrar. Hay hambre. Hay sed. Hay calor. ¿Qué más hace uno aquí o qué? Aquí qué? ¿Qué se hace? Moisés. ¿Qué hace uno aquí? Moisés. Está haciendo hambre. Moisés. Está haciendo sed. Moisés. Moisés. ¿Qué le doy a mis hijos entonces? Oiga Moisés. No se haga el sordo. ¿Qué? ¿Qué hago hombre? Moisés. Que está caliente. Y empieza la gente a quejarse. Entonces ellos se dan cuenta. Que el problema no eran únicamente los egipcios. Ellos se dan cuenta. Que algo. También llevan ellos. Egipto era la tierra de la idolatría de los muchos dioses. Moisés. Pero. Entonces Moisés se sube a esa montaña. No contento con pasar hambre. Se va ayunando. Y pasan los días. Una semana. Dos semanas. Todo el mundo estacionado ahí al lado de la montaña. Moisés no aparece. ¿Usted sabe algo de Moisés? Nada hermano. Nada. ¿Y usted? Nada. Está calentando. ¿Por dónde fue que se subió a Moisés? Yo no me di cuenta. Eso madrugó mucho. Y no. Se subió ahí. Se supone que está ahí en la montaña. Cuatro semanas. Cinco semanas. Siete semanas. Siete semanas. Llevaban. No, no, no. Esto así no. Así tampoco. Oiga. Nombremos un jefe. Nos devolvemos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí verdad? Aquí parados. Pues al lado de una montaña. Viendo a ver. ¿A qué horas aparece Moisés? Eso por allá se murió. Se murió. Se fue por ahí por algún hueco de esos. ¿Quién sabe qué le pasó? Se lo tragó algún animal. Nombremos. Nombremos un jefe. A ver usted, Aarón. ¿Qué hacemos? ¿Sabe algo de su hermano? Nada. No responde al celular. Nada hermano. Nada. Siempre entra buzón. Entra buzón. No sabemos nada de él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y les entra una tentación tremenda. ¿De verdad quién nos sacó de Egipto? Pues Moisés. ¿Quién sabe por cuál de esos desechos? Como dice la gente. ¿Quién sabe por cuál de esos desechos se fue? ¿Dónde estará? No nos sacó Yahvé. ¿Y dónde está Yahvé? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces había una costumbre en Canaán que era la idolatría del macho cabrillo o del carnero. Pero, ya se tratara de cabras o de ovejas, la potencia sexual del carnero y la potencia sexual del macho cabrillo eran como una muestra de fuerza, de vigor, de fecundidad y de anuncio de mejores días. Y esas costumbres que se van regando, que van permaneciendo, que van pasando como de contrabando. A Arón las recuerda, a pesar de que han sucedido tantos, tantas cosas y han pasado tantos años. Entonces, a Arón, a Arón que era el sacerdote nombrado por Moisés, el sacerdote empieza a ver cómo estira la teología. La historia que nos presenta el becerro de oro, que todos ustedes conocen muy bien esa historia. La historia del becerro de oro es el primer caso de estiramiento teológico. A que llamamos estiramiento teológico con un toque de humor, a ese tomar una verdad que está muy clara y sin embargo, agrandarla, estirarla, para que alcance y para que llegue a donde yo quiero. El primer teólogo estirador fue Aarón. Aarón sabía que Yahvé no se podía ver. Aarón sabía que Yahvé era invisible. Aarón había visto las obras de Yahvé. Porque acuérdense que en las diez plagas de Egipto, no fueron siete, fueron diez. En las diez plagas de Egipto estaban Moisés y Aarón. Aarón, siempre estaban los dos. O sea que Aarón era testigo del poder de Yahvé. Y Aarón sabía que Yahvé era invisible, que Yahvé no se podía ver con estos ojos. Pero Aarón hace un ejercicio que se llama estiramiento teológico. El estiramiento teológico es tomar una verdad que está muy clara y forzarla, forzarla, forzarla hasta que alcance a donde yo quiero que llegue. En nuestra época, una de las situaciones que estamos viviendo, yo lo llamo un verdadero problema por no decir plaga, es de estiramiento teológico. Cosas que están muy claras y entonces, a ver, espere, estire, otro poquito, respire profundo, respire, duro, hágale, hasta que se estira la teología. Entonces, ¿cuál fue el estiramiento teológico que hizo Aarón? Aarón dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un becerro. Pero ese no es Dios, entiéndame bien, esto es teología, este no es Dios. Sino que Dios, que no se puede ver, está montado sobre el becerro. O sea, hacemos el becerro, Dios no se ve, pero Dios sí está ahí montado sobre el becerro. Y todos contentos. Entonces, el estiramiento teológico siempre es un esfuerzo de mantener a la gente contenta. Cuando una exigencia de la fe es demasiado fuerte, a usted como sacerdote siempre le tentará el estiramiento teológico. Alargar, 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 hasta que llegue. Entonces, Aarón hizo estiramiento teológico. A ver, traigan, por favor, lo que haya de oro, traigan lo de oro. Lo echamos aquí al horno y hacemos un becerrito. Y ese becerrito no es Dios, atentos todos, Dios no es Dios, no es Dios. Por favor, repartir volantes a toda la gente, no es Dios, no es Dios. Pero, Dios está ahí montadito encima. Entonces, usted no puede ver a Dios, pero usted puede ver la cabalgadura de Dios que resulta ser un carnero. O un becerro. Y entonces, él hace el becerrito ese de oro. Y la gente se pone contenta. Ahora sí, ya vimos a Dios. Este es, fíjese la inteligencia de Aarón. Este es vuestro Dios que os sacó de Egipto. Él lo decía pensando en el Dios invisible que estaba montado sobre el becerro. Pero la gente, ¿qué era lo que veía? El becerro. Y que era lo que la gente pensaba que el becerro era Dios. Así sucede con todos los estiramientos teológicos. Que usted está tratando de, en su mente, en su mente, usted tiene ahí, más o menos, un montaje, tiene ahí un andamio mental, que usted cree que le justifica las cosas, pero la gente lo está entendiendo mal. El estiramiento teológico, ¿por qué se da? Para disminuir la presión de la gente sobre nosotros. Porque el Evangelio es demasiado exigente. Entonces, el Evangelio dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El Evangelio dice, el que se casa con una divorciada comete adulterio. Y el Evangelio dice cosas muy concretas. Entonces, ¿qué hace uno? Sabiendo que hay una cantidad de gente separada, hay una cantidad de gente que ya lleva dos o más matrimonios. Pero, hombre, son buenas personas. Son amigos míos, son parientes míos. Hombre, yo tengo una prima que está viviendo con otro hombre porque no le funcionó su matrimonio. Mi vecino, el que está al frente de la casa cural, y que es muy buena persona, y que es el que paga el jardinero, y ayuda, y contribuye a la parroquia. Entonces, hombre, yo no voy a perder esa almita. Voy a perder el almita esa, ok. Entonces, para no perder esa almita, pues yo no puedo pelear con esa persona. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para no pelear? Hago estiramiento teológico. Hombre, es que hay ciertas circunstancias en que realmente la persona, pues no tiene más que hacer por el bien de los hijos. Bueno, pero, no pueden estar viviendo en adulterio. No, pues no, no, no están. O sea, adulterio, adulterio, que se diga así, bruto el adulterio que están cometiendo. Hombre, no es adulterio. No es exactamente adulterio. No lo llame adulterio, hombre. Eso es duro, eso lastima a la gente. La gente se le va. Nosotros tenemos que acercar a la gente, no alejarla. Entonces, no lo llame adulterio. Entonces, ¿cómo lo llamamos? No, eso se llama vueltos a cazar. Los vueltos a cazar, ¿ve? Entonces, ellos son los vueltos a cazar. Ah, ya, entonces son los envueltos. No, son los vueltos a cazar. Ok, bien, bien, envueltos a cazar. No son adulteros, son vueltos a cazar. Ok, perfecto. Eso es estiramiento teológico, ¿no? Entonces, vivimos en una época en que desde la alcaldía de Bucaramanga hasta la empresa más miserable pone la bandera de Sarco Iris, que todos sabemos qué significa del lobby LGBT. Y resulta que en nuestras familias también tenemos casos de esos. Entonces, tenemos hermanos, tenemos hermanas, primas, tenemos vecinos, tenemos amigos. Entonces, mi mejor amiga del colegio ahora dice que es lesbiana, mi mejor amigo del colegio fue y se casó en Bélgica con otro hombre. Entonces, hombre, yo no voy a pelear con el mundo entero. Entonces, la Biblia dice que los homosexuales, los afeminados no heredarán el reino de Dios. Ay, caramba, qué pasaje tan complicado ese. Ahora, ¿qué se hace con ese pasaje? Fórmula. Estiramiento teológico. Agarre ese versículo, estírelo, estírelo, ¿qué se da? Estíre otro poquito, respire, 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 que eso sucede, eso sucede, respire, agarre, 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 agarre. Hasta que al fin lo estiró. Entonces, no, lo que pasa es que ese versículo ya no aplica porque ahora aplica solo la caridad. Ah, o sea que ese versículo en la práctica queda tachado. Sí, en la práctica sí queda tachado, personas le puedes ir a la gente. Eso es únicamente aquí nosotros en Petit Comité. Nosotros aquí en grupito, nosotros los teólogos sí sabemos cómo son las cosas. Entonces a la gente lo que hay es que no ponerle problema con eso. Todos los casos de estiramiento teológico son miedo frente a la opinión pública. Miedo. Ahora, yo no estoy invitando ni a la agresividad, ni al desprecio, ni a la humillación, ni nada de eso, no. Simplemente estoy diciendo que es bueno que usted escoja si va a ser el miedo el que le va a gobernar su vida sacerdotal o que es lo que le va a gobernar a usted. Es lo único que yo estoy diciendo. Entonces Aarón, en esa escena del éxodo, claramente quedó dominado por el miedo. Tanto que cuando Moisés baja y le dice a Aarón, pero ¿qué hizo, hombre? Aarón dice, no hay que me llamar a matar, hermano. Y dice usted, claro, por allá rezando tranquilo, sí, pero yo estaba aquí poniendo el pecho y ya viendo a esa gente, ya cuando yo vi que no había para dónde coger, yo dije aquí, ¿qué se hace? No, pues, hagan ahí un becerrito chiquito y eso ahí Dios está encima y ahí más o menos. Es miedo. Miedo. No se le debe olvidar esa enseñanza a usted. El estiramiento teológico que es la negación de lo que la iglesia siempre ha enseñado y de lo que está muy claro en el Evangelio. A través de todo un camino de revelación, el estiramiento teológico es fruto del miedo. Miedo que lo revestimos de muchas maneras. Aarón habló abiertamente de su miedo. Aarón dijo, es que ya me iban a matar, si es que no faltó nada. No faltó nada, usted viera, y vino un tipo, me dio como uno con ochenta y pico, con una viga, y me dijo, ¿qué? ¿nos devolvemos o qué? Y yo le dije, espere, espere, espere tantico, espere tantico, mano, espere tantico. Y ya, ya me vi, ya me vi muerto. Y yo dije, y después de que este man me abra aquí el cráneo, ¿yo qué? ¿Cómo quedo? Llega Moisés y encuentra el charco de sangre, ya me habrán enterrado, entonces ¿yo qué hago? En el caso de Aarón, Aarón claramente tenía miedo. Pero es que el miedo se disfraza de muchas cosas. Entonces uno no va a decir abiertamente, tengo miedo, no, no va a decir eso. ¿Por qué? Porque uno trata de conservar una cierta imagen. Entonces, ¿qué dice uno? No, no perdamos la gente. Entonces lo revestimos de cuidado pastoral, lo revestimos de misericordia. Pero la palabra misericordia, lo ha dicho incluso el Papa Francisco, la palabra misericordia es muy fácil de traicionar. Hace cosa de dos meses, el Papa Francisco ya dijo claramente sobre el abuso de la palabra misericordia. Yo tenía como cinco años esperando que él dijera eso. Pero al fin lo dijo, gracias a Dios. Que se abusa de la palabra misericordia. Entonces claro, uno, ¿qué es lo que uno hace? Uno no reconoce que tiene miedo, sino que uno reviste el miedo de otras cosas. No, cuidado pastoral, la misericordia, hay que ser humanos. Hay que ser profundamente humanos. Y yo digo, y entonces Cristo era inhumano cuando dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Será que hay alguno que sea más humano que Jesucristo? Que conozca mejor nuestro barro, que conozca mejor nuestras limitaciones. ¿Alguien conoce mejor al ser humano que Jesucristo? Yo creo en Jesucristo y yo creo que el que mejor conoce al ser humano es Jesucristo. Hay una frase de Gaudium et Spes que le fascinaba a San Juan Pablo II. Esa frase dice, me parece que está como en el número 28 de Gaudium et Spes, pero ustedes la pueden buscar mejor que yo. Donde dice, Cristo revela el hombre al hombre mismo. Es decir, sabemos lo que es la humanidad, lo sabemos en Cristo y a través de Cristo. Cristo no solo nos revela el Dios verdadero, Cristo nos revela la verdad sobre el hombre. Eso nos enseña Gaudium et Spes y es frase que cita con alguna frecuencia San Juan Pablo II. Segundo, y si Cristo es el revelador del hombre, entonces esos argumentos de que es que hay que ser muy humano, muy comprensivo, hay criterios pastorales, hay misericordia. Muchas veces lo que están revistiendo es nuestra incapacidad de presentar el Evangelio con toda su belleza, con toda su fuerza, con todo su poder. Atención, cuando decimos presentar el Evangelio con todas sus consecuencias, con toda su fuerza, con todo su poder, no estamos diciendo ni ser groseros, ni ser agresivos, ni ser humillantes. Porque lamentablemente en estos casos se han cometido muchas, muchas humillaciones. Y no hay necesidad de ser humillantes, no hay necesidad de ser despectivos, no hay necesidad de ser insultantes. Pero si hay necesidad de ser claros. Y si hay algo que la gente está esperando, de la boca del sacerdote se espera sabiduría. La gente espera palabras claras. Por eso un lema que me gusta es caridad y claridad. Hay que tener claridad con caridad, y hay que tener caridad con claridad. Que ninguna quite a la otra. El hecho de que tú digas las cosas claras, no quiere decir que las digas con odio, con desprecio o con insulto. Si tienes claridad, busca la caridad. Si por el contrario tu corazón es comprensivo, tu corazón es amoroso, tu corazón entiende el drama de la gente, maravilloso, estás lleno de caridad. Pero que a tu caridad no le falte la claridad. Porque la gente necesita el pan de la verdad. Y es falta de caridad dar un pan falso o un pan envenenado. Eso es falta de amor. La gente quiere el pan de la verdad. Algunas veces, no importa que tan delicado seas, que tan respetuoso seas, que tan paciente seas, habrá ocasiones en que la gente, no importa que tan respetuoso seas, te maltratará simplemente porque dijiste la verdad. Pues eso le pasó ya al primero de los mártires, que se llamaba Esteban. Esteban habló la verdad y por eso murió. Bueno, entonces tampoco debemos echarnos toda la culpa. Que hay gente que nos maltrate, que hay gente que nos calumnie porque decimos la verdad, eso no tiene por qué preocuparnos más de la cuenta. Ese es el destino de quien es de verdad profeta. De los cantos que ustedes cantan al principio de estas predicaciones, ustedes se han dado cuenta que hay varios que yo no conozco. Me imagino que son composición de ustedes, o no sé, ustedes viven por aquí, yo esos cantos no los conozco, muy bonitos. Pero uno que sí conozco y que por ahí han cantado es ese del profeta, ¿no? Tengo que gritar, tengo que anunciar. Y esos cantos son para qué? ¿Para grabar el video vocacional del seminario o para qué son? Entonces a usted le toca ser profeta y ser profeta significa sin insultar, sin maltratar, sin tomar una actitud de élite moral, es necesario mostrar los pecados. Porque también existe el caso del sacerdote que se erige como en una especie de juicio o de juez, de todos los demás como si él fuera el perfecto. Pero eso tampoco es bueno, todos somos pecadores. Bueno, me he detenido en esta escena del desierto para que entendamos cuál fue el drama de Aarón. Lo más interesante es que esa escena del desierto le ayuda a ver a Aarón su propia cobardía. Es decir, con la corrección que le hace Moisés, Aarón se ve obligado a revisarse, a mirarse. Y luego a lo largo de todo ese caminar por el desierto, que es el camino que describe el resto del Pentateuco, a lo largo de todo ese camino, el pueblo mismo de Dios va a tener que descubrir poco a poco. ¿Van a tener que descubrir qué? ¿Descubrir qué? Descubrir su propio pecado. Hay varias escenas que son importantes. No las vamos a estudiar todas aquí. Yo creo que con lo del becerro es suficiente, pero usted puede recordar lo del agua, ¿no? El agua en la roca, allá en Masai, en Meribah. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo el pueblo? ¿Está o no está el Señor con nosotros? Allá en Masai, Meribah. Y luego, cuando estaban cansados del maná, entonces decían, bueno, cambian el menú. ¿Alguna otra cosita, por favor? Mezclenle otra cosa, échale curry, alguna cosa a eso. Está muy repetido eso, cambian el menú. Quisieron una comida a su gusto. Se revelaron muchas veces, los hijos de Coré se revelaron contra Moisés. Entonces, hubo un momento en el que los mismos hermanos de Moisés se revelaron. Y entonces dijeron, bueno, y es que Dios solo le habla a Moisés, ¿o qué es lo que pasa aquí? No, también nosotros podemos. También nosotros, a ver. Aarón, suelte ahí un oráculo, alguna cosa. Y entonces ahí fue cuando María, la hermana de Moisés, le dio lepra. El Señor la castigó con una lepra. Y luego Moisés tuvo que orar por su propia hermana que se había revelado. ¿Qué aprendemos de todo este recorrido? Que aunque el pueblo, al principio, tenía siempre la tendencia de echar la culpa afuera, la experiencia del desierto y otras muchas experiencias, les fueron mostrando, no, 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 el problema no está solo afuera. Se lo resumo en esta frase. Los ídolos no se murieron en Egipto. Llevamos la semilla de la idolatría en nuestro corazón. Ellos habían dejado atrás los ídolos de Egipto. Pero la experiencia del becerro les mostró que ellos también eran capaces de hacer becerros. Ellos también eran capaces de hacer ídolos. Ellos también llevaban la semilla de la idolatría. Dicho de otra manera, el problema también está adentro. Bueno, segunda escena. Son siete escenas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a ver. Segunda. La segunda escena se llama ciclos de conversiones a medias. Es lo que nos cuenta el libro de los jueces. El libro de los jueces nos cuenta las conversiones a medias. Conversiones incompletas. ¿Cómo eran las conversiones a medias? El libro de los jueces describe el ciclo que repetían los israelitas. ¿Cómo era ese ciclo? Ese ciclo era. Cuando los hacía morir, lo buscaban, dice el libro de los jueces. Yo le describo el ciclo de esta manera. Ellos estaban bien. Porque Dios los había liberado y les había dado la tierra de Canaán. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, los atacaban los pueblos vecinos, los filisteos. Cuando los atacaban los filisteos, clamaban a Dios. Dios les enviaba a un juez. ¿Qué era un juez? ¿Un juez qué era? Los jueces eran líderes. Líderes que traían la justicia de Dios. Por eso se llama el libro de los jueces. ¿Por qué se llama el libro de los jueces? Porque los jueces eran aquellos líderes, en su mayoría hombres. Hay un par de mujeres también, como Débora. Los jueces eran aquellos líderes que traían el orden de Dios, la justicia de Dios. El verbo en español que más sirve para entender el libro de los jueces es el verbo ajustar. El pecado desajusta la historia. Entonces, un juez es aquel que ajusta la historia al querer de Dios. Por eso se llama el libro de los jueces. Porque traían la justicia de Dios. Traer la justicia de Dios es acercar la historia humana a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué nombre le da San Pablo a esa acción? Eso se llama justificación. El verbo justificar, que es un verbo muy importante en las cartas de San Pablo. Sobre todo en la carta a los gálatas y en la carta a los romanos. El verbo justificar significa ajustar. ¿Ajustar qué es? Es acercar cuanto es posible la historia humana al plan de Dios después de la obra nefasta del pecado. Entonces, por eso esto se llamaban los jueces. ¿Los jueces quiénes eran? Los jueces eran aquellos que ajustaban la historia del pueblo de Israel al plan de Dios. Entonces, repasemos. El pueblo estaba bien, se olvidaba de Dios. Los filisteos atacaban, clamaban a Dios. Dios les daba a un juez. El juez ponía orden y ellos quedaban bien. Cuando quedaban bien, se alejaban de Dios. Los filisteos atacaban. Ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba a otro juez. Ese otro juez ponía las cosas en orden y ellos quedaban bien. Pero entonces se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, los atacaban los filisteos. Ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba a otro juez. Ese otro juez ponía orden y entonces quedaban bien. Y cuando quedaban bien, se olvidaban de Dios. ¿Ya se lo aprendió? Ese era el ciclo. Ese es el ciclo del libro de los jueces. Ese ciclo del libro de los jueces es bueno sabérselo. Es bueno conocerlo y es bueno sabérselo. Porque eso es más o menos lo que uno hace cuando uno tiene una conversión a medias. Una conversión a medias ¿qué es? Que cuando estoy en la inmunda, cuando las cosas me están saliendo mal, clamo a Dios, ay Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. Dios me ayudó, la situación mejoró, me alejo de Dios. Cuando me alejo de Dios, entonces resulta que hubo otro problema. Ay Diosito, 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 ayúdame. De manera que uno hace el mismo ciclo del libro de los jueces. El libro de los jueces es muy interesante porque muestra ese ciclo. Ese ciclo se repitió muchas veces, lo cual usted puede deducir por el hecho de que el libro de los jueces contiene tantos nombres. Los más conocidos son Gedeón, Jefté, Débora, Barak, Sansón. Estos son algunos de los más conocidos, pero hay muchos más. Porque el periodo de los jueces duró bastante. Piense usted que el periodo de los jueces dura desde la entrada en la tierra de Canaán, que es más o menos en el año 1250, hasta la llegada del rey Saúl, que es más o menos en el año 1030 o algo así antes de Cristo. O sea que son más de 200 años. Durante esos más de 200 años, los israelitas dieron muchas veces vueltas en el ciclo que he presentado y que ahora se lo vuelvo a repetir. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios, atacaban los filisteos, clamaban a Dios, Dios les daba un juez, estaban bien. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios, atacaban los filisteos, clamaban a Dios, les daba un juez, las cosas mejoraban, estaban bien. Y así de y de vueltas. Pero el libro de los jueces mostró algo muy importante, a pesar de que era un proceso repetitivo, mostró algo muy importante. El libro de los jueces mostró que el problema no eran únicamente los filisteos. Fíjate como poco a poco, poco a poco Dios estaba despertando a su pueblo. Poco a poco Dios estaba mostrando que el problema no está simplemente en sacar este dedo índice, acusar al prójimo y decir ellos son los del problema. Entonces hemos visto dos escenas, en las que Dios poco a poco empieza a despertar la conciencia de su pueblo Israel. La primera escena es la del becerro de oro cuando salieron de Egipto, y la segunda escena es la que acabamos de ver, con las conversiones a medias que describe el libro de los jueces. Otro. Otra escena, son siete escenas. Tercera escena. Todavía estamos en los comienzos. Esto es Pentateuco, jueces, y lo que les voy a contar ahora está en el primer libro de Samuel. Estamos apenas en la infancia de Israel. El que considera, oiga esta frase, el que considera que la raíz de los problemas está afuera, también considera que las soluciones están afuera. Por eso, la persona que tiene una conciencia inmadura y que siempre busca responsabilidades afuera, es una persona que con mucha frecuencia tiene grave tentación de caer en la idolatría o en la superstición. Hablemos un poco del periodo supersticioso de los israelitas. Resulta que el profeta Samuel vivió donde el sacerdote Elí. Pero los hijos de Elí, que eran también sacerdotes según la legislación de aquella época, los sacerdotes eran los descendientes simplemente de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Entonces, estos sacerdotes, los hijos de Elí, Fines y Jojofni, como que se llamaban, unos nombres ahí raros. Bueno, estos hijos de Elí eran sacerdotes muy corruptos. Ellos no respetaban la liturgia. La liturgia de aquella época decía que había que reservar ciertas partes de los sacrificios, había que reservarlas en holocausto al Señor. Con mucha frecuencia, esa parte que tocaba entregarle a Dios era una parte jugosa, rica, deliciosa. Y entonces, estos sacerdotes empezaron a decir, no hombre, eso que vamos ahí a perder semejante presa de lomo fino y uno aquí entregando, no señor. Y entonces, cuando se estaba cocinando, cuando se estaba cocinando la carne, ellos iban con unos tremendos tenedores, esto lo cuenta el primer libro de Samuel, y agarraban la presa que le tocaba a Dios, según la liturgia de la época. La que tenía que ser quemada en honor del Yahvé. Y ahí el operario le decía, no, 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 esa es la parte de Yahvé, este cállese. Aquí, ¿quién es el sacerdote? Usted. Entonces, o sea, que ahí tenemos un brote de clericalismo. El clericalismo es eso, yo como soy el sacerdote, yo soy el que manda. Así está haciendo las cosas mal. Así está profanando. Así está burlándome de la liturgia, pero yo soy el sacerdote. Entonces, así eran los hijos del sacerdote Eli. Y agarraron el tremendo pedazo de carne. Eso no le tocó a usted, que se calle, que se calle. ¿Quién estudió la teología? ¿Usted o yo? No, pues usted. Entonces, yo sé lo que hago, hombre. Soy su bofetada. Entonces, eran abusivos, eran sacerdotes clericalistas. Entonces, el primer brote de clericalismo en la Biblia, está en el primer libro de Samuel. Mire ya la historia de los hijos del sacerdote Eli. Ese es el clericalismo. No, yo soy el que sabe. Yo soy el que sabe. Y yo resuelvo aquí. Y el párroco aquí, ¿quién es? ¿A usted ya la nombraron párroca o qué? No, padre, es que yo veo que usted en la misa, usted en la misa nada. Lo suyo es el diezmo, ¿entendió? Diezmo. Sacerdote soy yo. Yo. Usted allá, yo acá. ¿Entendido? Sí, su reverencia, como usted diga. Eso es el clericalismo. Entonces, el sacerdote se pone por encima de la liturgia, por encima de la ley. Entonces, hay sacerdotes que tienen su propio Vaticano ahí en la parroquia. Tienen ahí su rota romana, tienen su congregación para la doctrina de la fe, tienen su congregación para el culto divino, todos lo tienen organizado ahí en su parroquia. Entonces, ellos son el Papa ahí en su parroquia. Sacan decretos, ordeno y mando. Hay una cantidad de maltratos que se le hacen a la gente sin necesidad. Es que son puras ganas de imponerse. Yo le pido a Dios que me dé conversión y que nos dé conversión a todos porque lastimamos mucho a la gente. Mucho. Yo le digo por ejemplo en este caso, hombre, ¿qué se le daña a un sacerdote con que si una persona se arrodilla darle la comunión en la boca? ¿Qué daño le hace a usted eso? A ver, ¿cuál es el problema para usted? Entonces, ¿por qué tiene que maltratar a la gente? Y esos casos se dan. Si no se para, no le doy la comunión. ¿De dónde saca usted eso? Yo consulté con mi departamento de liturgia que yo tengo ahí en mi parroquia. Entonces, convierten las parroquias en unos pequeños vaticanos y ellos sacan sus propios decretos, emiten bulas, hacen encíclicas, todo lo resuelven ahí en su parroquia. Es puro clericalismo. Ahora, también hay clericalismo en los laicos. Esos son otros temas que habría que hablar en otro momento si hubiera la ocasión. También hay clericalismo en los laicos a veces. Pero aquí estamos hablando de esto que sucedió con estos sacerdotes. Entonces, ellos se respetaban la liturgia. ¿Por qué? ¿En nombre de qué? Yo soy el sacerdote. Ya está. Y el que abusa de la liturgia pronto abusa de la moral y después abusa de la gente. Esos tres abusos van juntos. Porque es que, fíjate, ¿qué es abusar de la liturgia? Abusar de la liturgia significa yo no admito la autoridad de la iglesia ni la autoridad. En el fondo, no admito la autoridad de Dios en esto. Por eso, el que abusa de la liturgia abusa luego de la moral. Porque no quiere ponerse tampoco un límite en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, a lo sumo tendrá una moral para la gente y otra moral para él. Yo tengo otra moral. Hay un código de derecho canónico para la gente y hay otro código de derecho canónico para mí. El que abusa de la liturgia después abusa de la moral y el que abusa de la moral después abusa de la gente. Claro, porque el que abusa de la moral borra el límite entre lo bueno y lo malo y una vez que tú borras, corres, alteras el límite entre lo bueno y lo malo quiere decir que vas a convertir en bueno lo que a ti te guste, lo que a ti te convenga, lo que a ti te agrade y vas a convertir en malo lo que a ti no te convenga, lo que a ti no te guste, lo que no vaya según tus intereses. Entonces, el que abusa de la liturgia abusa de la moral y termina abusando de la gente. ¿Y por qué abusa de la gente? Por eso, porque ya no hay un límite entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué hay de malo? Al fin y al cabo, pues bien dicen que amor es amor, caray, entonces venga para acá, mi hijita, que aquí yo le puedo enseñar muchas cosas. Esta gran santa, la que yo personalmente le debo tanto, Santa Catalina de Siena, ella habla de eso, de los abusos de los sacerdotes y cuenta cómo con mucha frecuencia el sacerdote empieza a manipular el lenguaje religioso simplemente para satisfacer sus gustos o pasiones. Una cosa horrenda que sucedió en aquella época fue que algunos sacerdotes decían, no, espere, que es que este pecado solo se lo puedo sacar de esta manera. Un caso que se dio, eso fue en otra diosa, si sabe, pero fue una cosa tan escandalosa. Un caso que se dio por allá en una diócesis, es que había un padrecito que era misionero y siempre andaba con una señora o con una mujer ahí en todo caso. Y es que hay, miren, ustedes van a creer que yo me estoy inventando esto, pero esto sucedió en Colombia, lo que pasa es que no le puedo decirle a Dios y si no debo revelar, pero esto sucedió en Colombia y no fue aquí. Entonces, el padre andaba, el misionero andaba con su misionero, que era. Bueno, vamos a suponer que la cosa estaba correcta, en una época ellos misionaban y bueno, está bien, hacían misión, ok, hacían misión. Pero en un momento dado resulta que el demonio empezó a atacar a esta señora. El demonio la atacaba mucho, entonces la solución para que el demonio no la atacara es que ya no debía dormir sola. entonces el padre, esto parece ciencia ficción y me da vergüenza decirlo porque sucedió en Colombia. Entonces el padre, a donde lo llamaban a misión, el padre decía, pero la misionera tiene que quedarse conmigo en la habitación porque es que eso es lo que la protege del demonio. Y entonces, bueno, ahí dormían ellos, ¿no? Protegidos. Y la tentación que uno tiene es decir, la estaría protegiendo el demonio o la estaba o la estaba contaminando con su manera de ser demonio. Entonces, hermanos, el que abusa de la liturgia abusa de la moral y después abusa de la gente. Casi siempre en materia sexual o de dinero. Y el que abusa es que los abusos siguen así, mire, se abusa primero de la liturgia, luego de la moral, luego de la gente y luego de qué? Luego de la teología. ¿Por qué? Porque entonces me toca cambiar el mensaje para que el mensaje no me denuncie. Entonces le acabo de presentar la escalera de los abusos. La escalera de los abusos es la escala degradante en la que entramos los sacerdotes. Se abusa de la liturgia, luego se abusa de la moral, luego se abusa de las personas y luego para que la Biblia no me castigue, para que no me reprenda, para que la enseñanza de la teología no me reprenda, se cambia la teología. Eso fue lo que les pasó a los sacerdotes estos, los hijos de Elí. Ellos eran así. Entonces ellos empezaron abusando de la liturgia, luego abusaron de la moral. ¿Y cómo abusaron de la moral? Pues ellos abusaron de la moral porque entonces empezaron a cambiar las costumbres, lo que Dios había mandado, los mandamientos de Dios y entonces empezaron a cobrar por sus servicios y cobraban en especie y nos dice el primer libro de Samuel y la manera como ellos cobraban era obligando a las mujeres a que se acostaran con ellos. Ya abusaron de la gente, ¿ve? Eso no falla. Uno no tiene que ser un robot en la liturgia, uno no tiene que ser un esclavo en la liturgia, no por Dios. La liturgia no puede ser simplemente seguir un programa de computador 1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.1, 1.2, 2, 1.2, 3, 1.3, 1.3, 1.3, 1, no, esa no puede ser la liturgia, la misa no puede ser eso. Pero la misa tampoco es para que yo invente lo que yo quiera ni los sacramentos son para que yo invente lo que yo quiera. Bueno, estos sacerdotes se encontraron en una tremenda situación cuando atacaron los filisteos. oiga, atacaron los filisteos y que derrota, que derrota para los israelitas. Les dieron duro y entonces se reunieron los ancianos de Israel y dijeron oiga ¿y esto por qué pasó? Pero observe lo que dijimos una frase que le solté hace unos minutos cuando uno está acostumbrado a ver el mal afuera uno busca también el bien afuera y el bien afuera ¿qué es? Convertir en superstición o en fetiche las cosas de Dios. Entonces los sacerdotes estos Jofni y el otro su hermano dijeron ¿sabe por qué derrotamos? ¿por qué fuimos derrotados? ¿sabe por qué fuimos derrotados? Fuimos a la batalla sin el arca de la alianza. Hubiéramos ido con el arca vencíamos vencíamos o sea ¿en qué convirtieron ellos el arca? En un amuleto un talismán un fetiche las cosas de Dios convertidas en fetiches entonces dijeron ellos bueno esto no puede ser semejante derrota no puede ser hay que luchar contra esos filisteos bueno ¿y por qué hablo del arca? porque resulta que en el santuario de Silo que era donde era sacerdote Elí era donde estaba el arca o sea que ellos eran los custodios del arca estos tipos que irrespetaban la liturgia y que andaban abusando de mujeres estos tipos eran los custodios del arca y por eso a ellos se les ocurrió la brillante idea de llevar el arca al campo de batalla y efectivamente pues fueron con el arca y cuando los israelitas vieron que el arca de la alianza de Yahvé estaba con ellos en el campamento un inmenso clamor se levantó un grito estentorio que llegó hasta las filas de los filisteos los filisteos escucharon ese grito y esto que es y entonces uno de ellos respondió su dios está con ellos esa fue la manera como los filisteos que eran otros idolatras porque digo otros porque hombre estos sacerdotes hijos de él eran idolatras entonces los filisteos que eran idolatras dijeron no pues es que ahora el dios de ellos está con ellos y dijeron los filisteos y ahora que hacemos esto nunca nos había sucedido jamás nos había sucedido esto quedaron perplejos pero uno de ellos dijo fuerza filisteos ahora más que nunca hay que luchar y salen los hebreos con su arca aquí llevamos el arca esto con el arca verá que esos filisteos prepárate filisteos aquí llevamos el arca el arca esto aquí como la bomba atómica aquí llevamos el arca y que tal va el arca bien todo bien todo bien aquí va el arca aquí va el arca fue que los filisteos les dieron ay esas palabras que tenemos en este país les dieron la muenda la muenda del siglo le dieron duro no contentos con darles duro a ellos que paso con el arca se la robaron los filisteos y que paso con esos sacerdotes profanadores que paso los mataron en el combate a esas alturas de la vida bien me cae bien por favor doble porción en el almuerzo oiga y entonces mataron a estos tipos los mataron y el sacerdote elí el sacerdote elí estaba recostado con una silla por allá el día tenía la vista prácticamente perdida y llegó un mensajero y hay que abonarle a elí una cosa lo primero que preguntó no fue por los hijos preguntó por el arca en el fondo de su corazón en el fondo 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 en el último fondo de su corazón elí sabía que su principal deber en la vida era el arca que pasó con el arca la perdimos la tomaron los filisteos y tus hijos han muerto en el combate se desploma este hombre pum se dio su golpazo en la nuca y así acabó dos hijos muertos él murió pero usted se acuerda que la primera el primer oráculo la primera profecía que tuvo que decir Samuel fue precisamente a elí y le tuvo que decir oiga sus hijos miren las que andan sus hijos están abusando de la liturgia están abusando de la moral están abusando de la gente y dentro de poco van a abusar de la teología porque uno termina abusando de la teología como se abusa de la teología con procesos de estiramiento hágale duro duro respire contenga el aire contenga el aire estire estire la teología estirela ya casi llega esa sede esa sede hágale hágale otro poquito otro poquito ya llegó entonces el primer oráculo de Samuel fue para denunciarle a elí pero elí no hizo caso cuando Samuel hizo su primera profecía era un muchachito era un muchachito prácticamente un niño de los grandes hombres del antiguo testamento Samuel del profeta Samuel se hace un elogio que no se hace de ningún otro profeta ese elogio es ninguna de sus profecías dejó de cumplirse Samuel muy grande entonces que pasó que ahí quedó demostrado que lo del arca no funciona como fetiche y pudieron recuperar el arca los israelitas a ver lectores de la biblia los filisteos la devolvieron porque empezaron a salirles tumores y una cantidad de enfermedades y problemas y dijeron devuelva la porquería esa allá donde esos israelitas y devolvieron el arca con asco así lo dice la biblia es una expresión mía salían unos tumores entonces devolvieron el arca con unos tumores hechos en oro como quien dice llévense allá todo eso tenemos otro caso en el que las cosas de Dios hayan sido tomadas como fetiche haga memoria yo voy a dar la respuesta pero haga memoria porque usted debe ser buen lector de la biblia tenemos otro caso en el que las cosas de Dios hayan sido utilizadas como fetiche si tenemos varios ejemplos le voy a citar dos uno muy conocido es el del profeta Jeremías no anden diciendo ustedes el templo del señor el templo del señor el templo del señor no se fíen de que el templo del señor está en medio de ustedes dice Jeremías conviértanse den den muestra de obras de justicia y Jeremías les denuncia los pecados es muy interesante la denuncia de Jeremías como es interesante la denuncia de Ezequiel porque la denuncia de Jeremías va en tres líneas hay una línea que es propiamente religiosa espiritual por los ídolos y por el culto a los ídolos hay otra línea que es la línea de la injusticia el maltrato al pobre y hay otra línea que es la línea del sexo donde dice por ejemplo donde critica por ejemplo padre e hijo van a la misma prostituta entonces es interesante la denuncia del profeta yo no sé yo miro eso del profeta Jeremías y me hace pensar miro eso del profeta Jeremías y me hace pensar en algo en que las líneas de denuncia parece que siempre son esas la línea de denuncia religiosa espiritual la línea de denuncia de justicia social y la línea de denuncia de la familia y el sexo y hoy por hoy mire usted en donde la iglesia tiene que hacer más denuncias y usted verá que es eso continuamente es nos estamos apartando de la fe continuamente es hay maltrato para los más pobres continuamente es cuidado con los pecados de sexo y con la destrucción de la familia entonces Jeremías llama vigorosamente al pueblo a la conversión y les dice no se fíen del templo no se fíen el hecho de que tengamos el templo no significa que todo está resuelto y otro ejemplo aparto mi rostro cuando ustedes ofrecen sus sacrificios acaso necesito yo grasa de carneros acaso necesito yo sus sacrificios cuando Dios rechaza los sacrificios por ejemplo por boca del profeta Isaías entonces tenemos señales en el antiguo testamento de que tres veces por lo menos los israelitas cayeron en un uso supersticioso de las cosas de Dios volvieron supersticioso el arca supersticioso el arca volvieron supersticioso el templo un uso supersticioso del templo como si fuera un amuleto como quien dice mientras tengamos el templo no nos pueden hacer nada los demás pueblos y un uso supersticioso de de que de los sacrificios en el nuevo testamento y con esto terminamos en el nuevo testamento va a aparecer otro uso supersticioso distinto de los que he mencionado por favor máxima concentración olvídese de que tiene hambre olvídese de la hora y piense cuál es otro uso supersticioso que aparece especialmente le digo en los evangelios en los evangelios aparece un uso supersticioso de una práctica religiosa convertida realmente en un obstáculo para el encuentro entre dios y el hombre de que estoy hablando bien el sábado bien el sábado se había convertido en una especie de fetiche ellos interpretaban el sábado como si hubiera que paralizarse y entonces Jesús los confronta y les dice y si a usted se le cae su buey o su asno en un pozo en el sábado lo deja ahí porque es sábado entonces hermanos míos ahí vamos avanzando con este tema hemos visto tres escenas en las que el pueblo de dios se ve confrontado profundamente cuáles fueron nuestras tres escenas el becerro de oro porque eso demuestra que el problema de la idolatría no era solamente salir de Egipto llevamos el problema de la idolatría adentro tenemos problemas en nuestro propio corazón el corazón humano por si le gusta esa frase el corazón humano es una máquina de fabricar ídolos y por eso continuamente hay que estar purificando el corazón hay que estarlo limpiando usted dejó unos ídolos cuando entró al seminario pero dentro del seminario usted también está acosado por tentaciones de nuevas idolatrías y así todos nosotros entonces en primer lugar el ejemplo del becerro cuál fue el segundo ejemplo que dimos el tema de los jueces las conversiones a medias que demuestran las conversiones a medias que el problema no es solamente que Dios me quite lo que a mí me fastidia o lo que a mí me duele sino que yo mismo una y otra vez me aparto de Dios mi relación con Dios es interesada mi relación con Dios es una relación de transacción y tercera escena que hemos visto es la escena del uso supersticioso hemos desplegado bastante el caso del arca porque aparecen unos sacerdotes y porque me parecía muy importante decir a todos ustedes queridos hermanos el peligro que tenemos los sacerdotes con el clericalismo que se manifiesta en que uno empieza abusando de la liturgia luego abusa de la moral luego abusa de la gente y cuando ya está en esas situaciones entonces ya abusa de la teología ya empieza a negar a tachar partes de la Biblia y ya empieza a negar lo que Dios ha afirmado simplemente por la propia conveniencia estas escenas porque las estamos estudiando porque estas escenas nos muestran como llegaron los israelitas a descubrir su propio corazón gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén